Ciego que apuntas y atinas, caduco Dios y rapa Vendado que me has vendido y niño mayor de edad Por el alma de tu madre que murió siendo inmortal De envidia de mi señora que no me persigas más, que no me persigas más Déjame en paz amor tirano, déjame en paz Amadores desdichados que seguís mi liciatal Decidme que buena guía podéis de un ciego sacar De un pájaro que firmeza, que esperanza, de un rapaz Que galardón de un desnudo, de un tirano que piedad De un tirano que piedad Déjame en paz amor tirano, déjame en paz Diez años desperdicie los mejores de mi edad En ser labrador de amor a costa de mi caudal Como haréis, siempre cogí, haré un alterado mar Siempre a un esteril arena, cogí vergüenza y afán Cogí vergüenza y afán Déjame en paz amor tirano, déjame en paz Amadores desdichados que seguís mi liciatal Decidme que buena guía podéis de un ciego sacar De un pájaro que firmeza, que esperanza, de un rapaz Que galardón de un desnudo, de un tirano que piedad De un tirano que piedad De un tirano que piedad Déjame en paz amor tirano, déjame en paz C'était de Luis de Góngora, déjame en paz amor tirano, déjame en paz De Francisco Quevedo, es amarga la verdad La vérité es amera Pues amarga la verdad quiero echarla de la boca Y si al alma suy el toca esconderla es necedad Se pase pues libertad engendrado en mi pereza La pobreza Quien hace al ciego galán y prudente al sin consejo Quien al avariento viejo le sirve de río Jordán Quien hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero El dinero Quien con su fiereza espanta el cetro y corona al rey Quien careciendo de ley merece nombre de santa Quien con la humildad levanta los cielos la cabeza La pobreza Quien los jueces con pasión sin ser un huento hace humano Pues untándole las manos les ablanda el corazón Quien gasta su opilación con oro y no con acero El dinero Quien procura que se aleje del suelo la gloria vana Quien siendo tan cristiana tiene la cara de hereje Quien azacalombra queje el desprecio y la tristeza La pobreza Pues amarga la verdad quiero echarla de la boca Y si al alma suya el toca esconderla es necedad Se pase pues libertad ha engendrado en mi pereza La pobreza La pobreza De Arcipreste de Ita, de L'Archipraître de Ita Esta canción que hace 5 siècles Y que cuando la chante hoy On a l'impression que la ha sido escrita Vraiment hoy Ella s'attaque un poco, un poco a la iglesia Hace mucho el dinero, mucho se la da amar Al torpe hace discreto y hombre de respetar Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar Quien no tiene dinero no es de sí señor También al hombre necio y rudo labrador Dineros le convierten en hidalgo doctor Cuanto más rico es uno, más grande su valor Quien no tiene dinero no es de sí señor Y si tienes dinero tendrás consolación Placeres y alegrías y del paparración Comprarás paraíso, ganarás la salvación Donde hay mucho dinero hay mucha bendición Él crea a los priores, los obispos, los abades, arzobispos Doctores, patriarcas, potestades A los clérigos necios da muchas dignidades De verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades Él hace muchos clérigos y muchos ordenados Muchos monjes y monjas religiosos sagrados El dinero les da por bien examinados A los pobres les dicen que no son ilustrados Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones Despreciar al dinero también sus tentaciones Pero al fin por dinero otorgan los perdones Absuelven los ayunos y ofrecen oración Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir Mas si huelen que el rico está para morir Y oyen que su dinero empieza a retiñir Por quien ha de cogerlo empiezan a reñir ¡Vamos! 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 De Rafael Alberti, un de nos grandes poétas. Voici Nocturno. Cette chanson, il a écrite en 1937 quand il a senti l'angoisse de l'impuissance. Quand il a senti que tous ces mots, toutes ces paroles qu'il pouvait prononcer et pour laquelle il vivait, ils ne servaient à rien devant la force mécanique qui les écrasait. Et il a écrit, les paroles en ce moment-là ne servent à rien. Il faut des actes. Lo que tanto se sufre sin sueño y por la sangre, se escucha que palpita solamente la rabia, que en los tuétanos tiembla despabilado el odio y en las médulas arde continua la venganza. Las palabras entonces no sirven, son palabras, manifiestos, escritos, comentarios, discursos, o maredas perdidas, neblinas estampadas, que dolor de papeles que ha de barrer el viento, que tristeza de tinta que ha de borrar el agua. Las palabras entonces no sirven, son palabras. las palabras. Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste, lo desgraciado y muerto que tiene una garganta, cuando desde el abismo de su idioma quisiera gritar lo que no puede por imposible y calla. Las palabras entonces no sirven, son palabras, manifiestos, escritos, comentarios, discursos, su maredas perdidas, neblinas estampadas, que dolor de papeles que ha de barrer el viento, que tristeza de tinta que ha de borrar el agua. Las palabras entonces no sirven, son palabras. Siento esta noche, heridas de muerte, las palabras. Se en realidad, este es el libro. Si tienes el raro de rabiar el agua. Para losвоenses, este es el gran galo, el gran galo. Jusqu'à les enfuir dans la mer Jusqu'à, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la serradura Jusqu'à, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar Nadie, nadie, nadie que enfrente no hay nadie Que es nadie la muerte si va en tu montura A galopar, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar Voici de Jorge Manrique, coplas por la muerte de su padre Descouplé, por la muerte de su padre Cette chanson, je crois que c'est quelque chose Que de la plus belle chose que ont été écrite dans la vie et dans le monde C'est toute une philosophie sur la vie et la muerte Recuerde el alma dormida Avive el seso y despierte contemplando Cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte Tan callando Cuán presto se va el placer Cómo después de acordado da dolor Cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado Fue mejor Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos Y llegamos al tiempo que fenecemos Así que cuando morimos descansamos Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos No son sino corredores y la muerte la celada en que caemos No mirando a nuestro daño corremos a rienda suelta sin parar Desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta No hay lugar Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas Con casos tristes y llorosos fueron sus buenas venturas trastornadas Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados Así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganado Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero Después de tan bien servida la corona de su rey verdadero Después de tanta taña a que no puede bastar cuenta cierta En la subillada caña vino la muerte a llamar a su puerta Diciendo buen caballero dejad el mundo engañoso y sus halagos Vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama Esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama Así con tal entender todos sentidos humanos conservados Cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados Dio el alma quien se la dio la cual la dio en el cielo en su gloria Y aunque la vida perdió dejó nos harto consuelo su memoria ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pues Dios! ¡No me había dicho que sale casa del Olimpiade! De Leon Felipe, de Leon Felipe, como tú, como tú, así va mi vida, como tú, pequeña pierre, como tú. Yo soy una pequeña pierre que quizás no sirve para hacer un camino, ni una ruta, ni una casa, pero soy una pierre que quizás un día servirá para una fronda. Así es mi vida, mi vida, piedra como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú, como tú, guijarro humilde como tú, como tú, como tú, como tú, piedra pequeña como tú, como tú, guijarro humilde como tú, como tú, como tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú, como tú, y luego centelleas como tú, y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú, como tú, piedra pequeña como tú, como tú, guijarro humilde como tú, como tú, como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú, como tú, como tú, piedra aventurera como tú, que tal vez estás hecha como tú, como tú, como tú, solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú, como tú, la 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 ¡Aplausos! 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 De Antonio Machado, aussi un de nos grands poétes, vací Proverbios y Cantares. es una serie de frases, una serie de sentencias. Él dice, por ejemplo, que nuestras horas son de minutos cuando queremos saber y de siglos cuando sabemos lo que debemos saber. Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. La envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Gloria a Caín hoy el vicio es lo que se envidia más. Gloria a Caín hoy el vicio es lo que se envidia más. No extrañéis dulces amigos que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Bueno saber que los vasos sirven para beber. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos España está helado el corazón. Una de las dos España está helado el corazón. Una de las dos España está helado el corazón. un poeta vivante d'aujourd'hui Parabras para Julia Parole pour Julie C'est une chanson qui s'adresse à un enfant C'est le père qui essaye de qui parle plutôt à sa fille et lui dit Tu veras, la vie sera belle a pesar de los pesares malgré tout, malgré tout la vie sera belle Un jour tu auras des amis et tu auras de l'amour Il y aura des moments aussi où tu vas te sentir seul ou perdu Mais toujours rappelle-toi de ce qu'un jour je t'écris en pensant à toi, en pensant à toi comme je pense Tu no puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja como un aullido interminable interminable te sentirás, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido no haber nacido Pero tu siempre acuérdido Pero tu siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso La vida es bella La vida es bella ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor tendrás amigos Un hombre solo una mujer así tomados de uno en uno Son como polvo No son nada No son nada Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti Pensando en ti como ahora pienso Nunca te entregues ni te apartes junto al camino Nunca digas No puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo La vida es bella ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor Tendrás amigo Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso Dejos Agustín Voici una pequeña fable Erasé una vez Él era una vez Él era una vez un petit loup muy gentil que estaba comido por todos los mátos Yo me demanda de qué petit loup s'agiré de qué petit loup Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. La mauvaise reputación, la mala reputación. La traducción es traducida por un amigo, Pierre Pascal. Y a vos, creo que no necesito traducirla. En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que hagas igual, todos lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, no, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual. Que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado, que el de no seguir a la bandera. No, 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 la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, 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 la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos es de creer. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual. Que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos es natural De Blas de Otero, me llamarán, nos llamarán Je voudrais bien, moi, un jour, pouvoir dire que cette chanson, elle ne veut plus rien dire Mais malheureusement, elle veut dire encore en Espagne beaucoup de choses Celle s'appelle On m'appellera, on t'appellera, toi et moi et lui, un jour à l'aube Je voudrais bien, moi, un jour à l'aube Me llamarán, nos llamarán a todos Tú y tú y yo nos tornaremos entornos de cristal ante la muerte Y te expondrán, nos expondremos todos a ser trizados Zaz, por una bala Bien lo sabéis, vendrán por ti, por mí, por todos y también por ti Aquí no se salvan y Dios lo asesinaron Escrito está, escrito está, tu nombre está ya listo temblando en un papel Aquel, aquel que dice Abel, 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 o yo, tú, él Grabehaus, grabehaus, marquéhaus, constructora 84 ¡Aplausos! Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, Si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. De Gloria Fuertes, un poeta d'aujourd'hui, aussi, español, un villancico, un villancico, c'est un chant de Noël. Mais ce chant de Noël, il a les paroles que peut-être elles seront reconnues valables au Concile 3. Je ne sais pas, elles ne sont pas très mesantes. Ya está el niño en el portal Que nació en la portería San José tiene taller Y es la portería María Vengan sabios y doctores A consultarle sus dudas El niño sabe lo todo Está esperando en la cuna Dice que pecado es Hablar mal de los vecinos Y que pecado no es Besarse por los caminos Que se acerquen los pastores Que me divierten un rato Que se acerquen los humildes Que se alejen los beatos Que pase la Magdalena Que venga San Agustín Que esperen los reyes magos Que les tengo que escribir De José Agustín C'est une chanson satirique Et c'est un dialogue Entre le petit enfant Et son grand-père Ou son papa Alors le grand-père Il dit à son enfant Toujours Mon vieux Il faut que tu travailles Toujours Il ne faut pas que tu regardes Ni à droite ni à gauche Il ne faut pas que tu t'occupes Des autres Même s'il faut marcher Je ne sais pas moi Sur des cadavres Il faut que tu te fasses Une situation Et devant cet égoïsme Du grand-père Il y a le petit enfant Qui dit Je n'ai jamais écouté Mon grand-père Me lo decía mi abuelito Me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces Y no olvidaba muchas más Me lo decía mi abuelito Me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces Y no olvidaba muchas más Trabaja niño No te pienses Que sin dinero vivirás Junta el esfuerzo Y el ahorro Ábrete paso Ya verás Cómo la vida te depara Buenos momentos Te alzarás Sobre los pobres Y mezquinos Que no han sabido Descollar Me lo decía mi abuelito Me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces Y no olvidaba muchas más Me lo decía mi abuelito Me lo decía mi abuelito Me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces Y no olvidaba muchas más La vida es lucha despiadada Nadie te ayuda sino más Y si tú solo no adelantas Te irán dejando atrás Atrás Anda muchacho Dale duro La tierra Toda El sol Y el mar Son para aquellos Que han sabido Sentarse Sobre los demás Me lo decía mi abuelito Me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces Y no olvidaba siempre más Me lo decía mi abuelito Me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces Y no olvidaba siempre más Y no olvidaba siempre más Te lo viste ternuda un poeta morto en el exil un español habla de su tierra un español habla de su tierra un español habla de su tierra él dice ellos los vencadores Caín, Caín y Sampiternos Caín, Sampiternel y de todo ellos me han agachado ellos me han dejado solo el destierro, el exil un día tú serás libre de todos los mensajes este día tú me buscarás mes amores que podrá decir Las playas parameras al rubio sol durmiendo los soteros las vegas en paz a solas lejos los castillos ermitas cortijos y conventos la vida con la historia tan dulces al recuerdo ellos los vencedores caín, Sampiternos de todo me arrancaron me dejan el destierro contigo solo estaba en ti sola creyendo pensar tu nombre ahora envenena mi sueño amargo amargo son los días de la vida viviendo solo una larga espera a fuerza de recuerdos un día tuya libre de la mentira de la mentira de la mentira de ellos me buscarás entonces que ha de decir un muerto un día tuya libre amargo son los días de la vida viviendo amargo son los días de la vida viviendo la vida viviendo la vida viviendo y 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 la vida viviendo De Miguel Hernández, Andaluces de Jaén. Andaluz. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién, quién levantó los olivos? Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿de quién, de quién son esos olivos? Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿de quién, de quién son esos olivos? Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. ¡Ale, Andaluces de Jaén! ¡Ale, andaluces de Jaén! La poesía es una arma cargada de futuro. La poesía es una arma cargada de futuro. O la poesía es una de las armas cargadas de futuro. Voilà. Esta canción es una gran importancia porque es escrita en 1956 y es una canción manifiesta. Es decir, es un momento en que hay poesía que han tomado una posición. Es decir, hoy en el tiempo que vivimos, no podemos estar en detrás de la realidad, en detrás de todo lo que nos empieja de vivir y de nos desarrollar. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue, más saca de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden, maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando, canto y canto y cantando, más allá de mis penas, de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo, me siento un ingeniero del verso y un obrero, que trabaja con otros a España, a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Por que vivimos a golpes, por que apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. y hoy se volvieron un amiga como soy N acero. ¡Canto! 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 Vale, adiós. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, suena, resuena, las tierras de España en la cerradura. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, patralbo, díetele el pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en la cerrón, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. Gracias.